Tu 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 Yeah! El Ryzen 7 5700G es un APU, un tipo de procesador que combina una CPU y una GPU en el mismo sheet. Esto significa que el APU puede realizar tanto tareas de cálculo como gráficos sin necesidad de una tarjeta estéril. Los APU son una solución económica y eficiente para ordenadores de bajo consumo o portátiles que no requieren un alto rendimiento gráfico. Este APU tiene 8 núcleos y 16 hilos con una frecuencia base de 3.8 GHz y una frecuencia turbo de 4.6 GHz. También tiene gráficos integrados Vega 8 a 7 nanómetros. La mejor combinación para usar este Ryzen 7 5700G depende de tus necesidades y presupuesto. Una buena combinación sería utilizarlo con una Model Boy V550 o una X570. Aunque si estás corto de presupuesto puedes irte por una V450 o una A320. Memoria RAM recomendable sería por lo menos 16 GB de RAM. Una buena combinación sería utilizar memoria RAM DDR4 por lo menos 16 GB a una velocidad de 3200 MHz para aprovechar el rendimiento del procesador ya que este tipo de CPU le pide memoria prestada a la memoria RAM para volver la memoria de video y a mayor cantidad de memoria puedes aumentar más la memoria de video haciendo que los juegos carguen más rápido las texturas. Algo que no se me puede olvidar es que hay dos cosas que son totalmente necesarias para poder utilizar este APU. La primera es que se tiene que utilizar dos slots de memoria. O sea si compraste un solo slot de memoria de 32 GB o 16 GB lo que quieras. El juego te va a trabajar más lento que si compraste dos slots de 4 GB ya que cuando se utiliza una sola memoria trabaja en single channel o sea en un solo canal a 64 bits. Pero si utilizas dos memorias va a trabajar a 128 bits ya que estaría trabajando en dual channel. Eso es lo primero. Lo segundo es que este tipo de procesadores trabaja con altas frecuencias. Lo que quiere decir si estás utilizando una frecuencia de 2666 aunque sea 32 GB de RAM. Una persona que tenga 16 GB de RAM a 3200 estaría consiguiendo más FPS de lo que tú tuvieses o consiguieses en caso de que estuvieses utilizando una frecuencia. Es muy necesario un disco SSD ya sea de tipo SATA o NVMe ya sea PCI 3.0 o 4.0 todo depende de tu gusto. Esto es necesario para que todo en el PC trabaje de forma más rápida y fluida. Puedes combinarlo con una fuente de alimentación de al menos 450 Watt. Aunque si lo vas a combinar con una tarjeta de video se recomienda que sea de mayor capacidad ya sea de 500 Watt en adelante. El disipador es a gusto. El que trae de stop, el que viene en la caja, es muy bueno y mantiene las temperaturas a raya. Pero si tu presupuesto te da, puedes comprarte un cooler que sea más grande o hasta una refrigeración líquida. Todo depende de tu bolsillo. En base a juegos, este APU es una actualización del Ryzen 5 5600G, brindando más núcleos en caso de que necesites trabajar en edición suave, se podría decir. En juegos, da un rendimiento un poco mejor a su hermano menor. Desafortunadamente, cuando quisimos grabar la pantalla, tanto el software de Windows 10 como el de AMD no nos permitió grabar la pantalla. Por eso tuvimos que utilizar el software de Camtasia, que consume muchos recursos, lo cual bajó el rendimiento de los juegos que probamos. Luego, hicimos una combinación de la NVIDIA RTX 3060, la cual sería la mejor combinación para este APU si te vas por NVIDIA. Si te vas por AMD, la mejor combinación sería una RX 6700 XT. La que elijas depende de tu gusto. Ya mayor o menor rendimiento depende del juego. Algo que es bueno saber es que este APU tiene un rendimiento muy parecido al Ryzen 5700X, el cual es más caro. Lo único malo de este APU es su hermano menor, el Ryzen 5600G, el cual cuesta como 50 dólares menos y brinda un rendimiento muy parecido. En emulación, este APU brinda un excelente rendimiento ya que puedes emular casi todo. Desde PlayStation 3, Nintendo Switch, y si puedes mover eso, puedes mover todas las consolas anteriores a ese. La gran pregunta sería, ¿vale la pena este APU? Yo diría que sí, y más si estás corto en tu presupuesto. Aunque si quieres un mejor rendimiento, una buena opción sería irte por el mercado de segunda mano, comprando un CPU que fuese un poquito menos potente y combinándolo con una tarjeta usada de unos 100, 110 dólares. Como sabes, soy Julio de Videotech. Dale like, suscríbete al canal y compártelo con un amigo o enemigo para ser la familia de Videotech más grande. Y nos vemos en el siguiente video. Bye, bye. Bye.